Jorge Salinas podría estarle siendo infiel a Elizabeth Álvarez, el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. El actor Jorge Salinas fue descubierto en un encuentro que podría ser una infidelidad hacia su esposa Elizabeth Álvarez, la revista TV Notas publicó unas fotos en las que parece estar besando a otra mujer, Jorge siempre se ha referido a su esposa Elizabeth como la mujer de su vida y le agradece que le haya aguantado muchos errores. Tras 11 años de matrimonio, la revista afirmó que una publicación que siempre ha sido coqueto y su pareja lo sabe, además de que ella no es celosa. El actor ha permanecido en grabaciones por lo que se encuentra fuera de casa y se habla de que supuestamente tercera en discordia es un nitróloga quien le ayudó a ponerse en forma para su regreso a las telenovelas. Según lo relatado en la revista, por una persona cercana al actor, este conoció a Ana hace un año cuando empezó a presentar fuertes dolores en la columna, lo que lo obligó a trabajar en bajar de peso y acudió a una nitróloga y resultó ser ella. Al pese, la chica de 24 años más joven que él, en un inicio se hicieron amigos y ya esta amistad podría ser algo más, pero hasta el momento el actor no ha confirmado o negado nada al respecto. Elizabeth no se ha pronunciado al respecto, pero mientras tanto Elizabeth no se ha pronunciado al respecto. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo. ¡Hasta pronto!